Saquen a las mami riquis de la cabina Toda mi gente de Santanita Mi gran amigo Richard, el amigo Pajarito Para producciones de estanque, para el tuna, para el sonido francés Toda la ciudad de Nambis, Tennessee Para el concepto sonidero de Lalo y Bar Para publicidades en Trajías o Colonia La Joya Los chamibandos de Tulpetlá Vámonos riquis para la organización OBG Barrio Guadalupana Para mi compadre Ricardo de la calle 8 Toda la gente de Tecama ya les mandamos un saludo de corazón Vámonos y que mejor recordar uno de los temas que estamos trabajando bastante Para saludar a mi compadre su oído seductor Y toda la banda de San Felipe del Progreso Vamos a recordar al señor Pastor López El número se llama El Reo Ausente Se la dedicamos al S. Ñañe Toda la bandota de Tuntitlán Central de Abazos Rey del Chor Vámonos Ya nos acompaña la onda huepa El Plomo Saludos a los Caraganes 13 Vámonos Toda la gente de la zona 6-7 Veo un anciano Pequeños sonideros Ándele pantorrillas Ahí está la China de Prados Organización La sabrosura De mi gran amigo Roberto Aguilar Allá nos vemos el 18 de noviembre Chicos, estrellas, pequeñas fantasies ¡Ajá! Vámonos, Ricky, saludos Porque seguirte es mi vida Hacer mis saludos, mi pasión Hoy te dedico lo mejor Para Carmen, para Gaby, para Sophie Saludos para las reinas solideras Angelitas Gemayana Famosísimo Cosmos Vámonos, Ricky, saludos A toda la banda Vámonos a la L.S. Peluso Toquito que tanto en llorar Organización Yender Toda la gente de la Tilepa Salsera 1 Organización Chama Conceitico Mar Que yo he marchitado Y todo he dejado Ángeles Vagantes Isla Huepa ¡Échale saludos, compadre! Toda mi gente del Peñón de los sueños Publicidad de Celoso Video filmación en Chirulín Toda mi gente de Tlapa Guerrero ¡Ale! ¡Sabroso! El Profesor Francisco Díaz ¡Rot! Hasta Zapolo Topa Departe de sus alumnos Sergio Cristianelli Toda la bandota Hiperactivos de Paches ¡Ajá! ¿Cómo se llama? Oiga, señor juez Se llama el Rebosete Disculpa, no pido perdón Pero le duplico ¡Vámonos! Que venga mi madre ¡Vámonos! Quiero mirar Que nos acompañan discos Sonido maravilla Guardar en mi mente Ya nos acompaña el hijo de todos El famoso Chayán Bendito Que quemar sueños latinos Y no la he dejado Sonideros de Tashimay Sonideros de Tashimay Ya nos acompaña el S-Tabo Saludos para el Spike Toda mi banda que me acompaña de Hidalgo Sabroso Corre que corre, vuela que vuela Sonido seductor que presenta de Atlacopulco Toda la vida Toda la vida Rolly Picks ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vámonos! Ya nos acompañan los inalcanzables superamigos Chicos Estrella Organización DKS Que nos acompañan los sesos Tiquitos ¡Ándale! ¡Ándale! El Club Escandaloso Niños de los 18 Famosos bonsai Niñas boricua Toda la vida Llegó Víctor La Voz Toda mi banda ¡Ándale! Ahora requisamos No digas señor juez No pongo disculpas No pongo disculpas Ya nos acompañan la organización Lazarillos y la Casa de Losos Freddy y Losos Que venga mi madre Choque ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sabroso, sabroso El tema que hay en su santa Se oye un lamento El tema que hay en su santa Se oye un lamento ¡Saludos a Rolly Picks! Toda la bandota inglesa Toda la bandota que no se acompaña Sentimiento colombiano ¡Club! ¡Arranda, locos! ¡Se va! ¡Saludos a los sesos! ¡Esos, mis locos! ¡Saludos a la Jonathan y su amor! ¡Andrea! Pido perdón Este número se le dejamos al amigo Dani Toda la gente de la central de Abazos ¡Lutitán! Allá nos vemos el día 16 de diciembre Todo gratis, sonido Pancho Y Rolly Picks Buenas tardes, señora Buenas noches, señor Así iniciamos Para el señor Raúl Perea Estéreo Rumba 97 Y toda su bonita familia Un saludo de corazón Ya nos acompaña Marilín ¡Ajá! Oiga, señor La pequeña sonidera Producción es el oso Publicidades, Heidi Pero le estupendo ¡Vamos a llamar! Que venga mi mamá Nuestros sueños son distintos Quiero mirarla Nuestros caminos son similares Por eso somos los mejores En esos lugares Publicidades, barrios ¡Andrea! Su rostro bendito Ya nos acompañan de regreso Suses, Black y Llano Es el Lalo Carnalitos Locos Ahí están los pequeños dolantes Organización que pone el ritmo en Toluca Para mis chapacos El Odin, el Gáser, el N Y el SBB Toda la bandota que nos acompaña La gente de San Cristóbal ¡Ajá! El Rey del Jormil ¿Cómo dice? El auténtico Rey del Sabor ¡Sabroso! ¡Saludos a la toda la banda! Y nos acompañan los Chimicos Plus Toda la banda de la Tilapa Salsera Allá nos vemos el 15 de diciembre ¡Saludos a la del Club! ¡Para andar locos! ¡Los chicos locos! Publicidades Rubén Toda la gente de Santa María Toluquita la Bella Virgencita de Guadalupe Todos nos hacen las alturas Bendice al sonido Rolipix Alfa Apasona de sus locas aventuras Toda la gente de Toluquita la Bella ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se va! ¡Sabroso! ¡Ahí está la pandilla! ¡Scar! ¡Horros Forever de Isla Huaca! ¡Se va! ¡Vámonos! ¡No podemos! ¡Araicien Los Ángeles! ¡Medio Filmación es Chilolín! ¡La gente de Guerrero! ¡Toda la onda hueva! ¡Banda burra! ¡Aragán es del pomo! ¡Tublesidades Arrios! ¡Ajá! ¡Ajá!